Strange things happen on a Friday night Girls meet boys and lots of hugging and kissing Ya va, ya va, ya va, ya vamos subiendo Paso a paso, paso a paso lo vamos consiguiendo No te quedes quieta que ya estamos avanzando Suelta lo que piensas, ¿a qué estás esperando? Y no, 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 no nos podrán parar Queremos algo justo, sentir la libertad No más hilos a los que nos quieran amarrar No somos marionetas, queremos igualdad Y yo quiero trepar, saber lo que hay detrás Subir a lo más alto pa' poder ver la verdad Y ya se les ve miedo, les tenemos al ras Y ahora sí que no, no tendremos piedad Y yo te quiero así, con todas tus virtudes Pero sobre todo, con todos tus defectos Quierete, creen ti y nunca te defraudes Vivir la vida sin liarte los prospectos Ni una más, ni una menos, si te crees más que nosotras Fuera de mi vista, te quiero bien lejos Nadie es más que nadie, igualdad para todas hoy Solo quiero sugerirte un par de consejos Ni una más, ni una menos, si te crees más que nosotras Fuera de mi vista, te quiero bien lejos Nadie es más que nadie, igualdad para todas hoy Solo quiero sugerirte un par de consejos Mujer libre y fuerte, la más valiente Quiero que esto suene potente Llegar hasta tu mente, que sepas lo que se siente Libre, 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 no más ataduras Demostremos que también podemos ser muy duras Unamos mentes rápidas y maduras Queremos ver la tierra desde las alturas Tocar el cielo con los dedos, poder hacer locuras ¿Crees que me vas a pisar primero? Desde arriba me tendrás que mirar Y ante ti nunca me pienso agachar Y ante ti nunca me pienso achantar No, no me pienso achantar Y aún queda mucho por luchar por nuestras abuelas Actúa siempre sin miedos, es hora de rebelarnos Que no corten tus alas y verás lo alto que vuelas A los cuatro vientos cuando quieran callarnos Que la unión está la fuerza Menos comodidad y más conciencia Que la unión está la fuerza Menos comodidad y más coherencia Que la unión está la fuerza Menos comodidad y más inteligencia Que la unión está la fuerza Que la unión está la fuerza, la fuerza Ni una más, ni una menos Si te crees más que nosotras fuera de mi vista Te quiero bien lejos, nadie es más que nadie Igualdad para todas hoy, solo quiero sugerirte Un par de consejos, ni una más, ni una menos Si te crees más que nosotras fuera de mi vista Te quiero bien lejos, nadie es más que nadie Igualdad para todas hoy, solo quiero sugerirte Un par de consejos